Uy, ma, huele a desayunito Me va a traer el desayuno, porfa Oigan a este, ese bobo Baje usted los ganizas, que usted ya está muy viejo No Descarado, tan bobo este Ay, ma, si me lo trajo Ay, córrese para allá, que esto es para su hermanito Venga, hijo, le preparé el desayunito Ay, tan bella, mami, te amo Gracias Yo también, hijo, buen provecho, mi amor Pa ¿Qué pasó, mijo? Me va a regalar, pues, platica, que va a salir con una niña Ah, claro ¿Sí? Sí Se maneja bien con ella Y no se le olvide, compad, los condones Pa, yo también los compro, hágale Eso Ay, listo, pa, gracias Chao Bueno, que la haya bien Bueno, nos vemos Bueno Ay, ve, platica Uy, pa, me va a ver, platica a mí también para salir con una niña Yo plata no tengo, debe ser tan lechero Vas, a buscar trabajo mejor Pero, ¿qué es la cosa, pues? No, no, es una sorpresa, papi Ay, en serio, papi Bueno, hágale, pues, pero no me va a chocar Vea, es para usted Gracias Gracias Hijo, vea, feliz cumpleaños, mi amor Gracias, papi Sí, mamá ¿Sí te gusta? Sí, mamá Está muy chimba Que lo siga sufriendo Hasta el año 3000 ¡Eh, bravo! ¡Muchas gracias! Hijo, aquí nos trae este regalito de los tres, vea Gracias Bueno, con gusto ¡Eso, buena! Gracias Mami, venga, sírvame, puede el almuerzo A mí que tengo hambre Ah, bueno, hijo, sí Ya mismo le sirvo, papi Dale, dale, dale ¡Tóquela! ¡Velo, velo! ¡Voy! Vea, hijo, estaba en el centro haciendo una vuelta y te compré esta camiseta Ay, mami, tan bella Muchas gracias ¡Ay, qué bacanería de camiseta, mamá! Ay, mamá, ¿a mí qué me trajo? No, a usted no le compré Póngasela que dije Alexander Como a él ya no le sirve, entonces póngasela a usted mismo No, sí, vea Yo se la paso, eso está limpiecita, nuevecita, papi Quédese con esa ¿Qué va? Si ves que el hijo favorito suyo es el mono Yo siempre lo he sabido ¿Cómo así? Sigue hablando mierda, que le volteo a ese mascadero No, pero yo antes pensaba que el hijo favorito era Alejo ¿Cómo cree, papi? Yo a todos los quiero igual mi hijo ¿Cómo se va? Man, nos va a hacer el larguito Alejandro, vas a traer el pan para darle largo al niño No hace pues Sí, va, 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 qué hambre No, es verdad que el hijo Y me trae un mecatito a mí también